Entre tanta gente yo te vi llegar, algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no se donde, como con un beso me respondes Solo te importo que te tratara bien, tu de 19 y yo de 23 Y empece mis planes para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte, que estando juntos ya no hay nada que falte Y que a pesar de la distancia te voy a querer, solo tienes que saber Que yo quisiera quedarme, y aunque no debo solo quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez, no se Como te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar, cuando tu llores Como te pido que te ilusiones Y recordar nuestra distancia con canciones Como te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamore Cuando de ti me enamore Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya